Pelotón a inscripción, recuerdo la disciplina, primer pelotón de la compañía Córdoba, atención, fir, himno a la falange española. Formaré junto a mis compañeros, que hacen guardia sobre los luceros, y fácilmente la demás, y están presentes en nuestro afán. Si le dicen que caí, me fui al puesto que tengo allí, volverá banderas victoriosas, armazo alegre de la paz. Y la era prendida, cinco rosas, la guerra te miras. Volverá y la primavera, que por cielo y tierra más se esperan. Arriba escuadra sabe ser, que en España empieza amanecer.